Dice que es mayor pero siento Que no quiere decirme la verdad Hacerlo contigo es lo que quiero Pero sé que es un delito Es una shorty na' más Dice que es mayor pero un doctor Lo que dice es un sobito Ella me quiere engañar Ella es una shorty, usa faldorio Usa pelo largo negro para verse bien beauty Su minifalda, su cota en su espalda De esa miradita como que está enamorada No niego que me tienes envuelto Inquieto, no me deja resolver Ella dice que es mayor pero siento Que no quiere decirme la verdad Ella lo sabe ya Que soy loco, poquito a poco me le acerco y lo que veo me sorprende un poco Ella es una shorty na' más Dime por qué me quiere engañar Hacerlo contigo es lo que quiero pero sé que es un delito Es una shorty na' más Dice que es mayor pero un doctor lo que dice es un sobito Ella me quiere engañar Sé que no me conviene una shorty loca Su modelo la violenta hace que me provoque Ella se luce en el pared Es un delito Es una shorty na' más Dice que es mayor pero no creen lo que dice en sus ojitos Ella me quiere engañar Oye, aunque no digo que me guste pero es algo que no me conviene Junto a los mejores productores Tres flores, vi tú Llegó al siguiente Junto a El de la mente millonaria Jayler Como te gusta, baby